El viernes 5 de noviembre, el Museo Nacional recuperó una esfera precolombina en la provincia de La Juela. Esta esfera fue entregada voluntariamente por la familia, luego de que se ingresara una llamada alertando de que bien patrimonial estaba en el jardín de una casa en el centro de la provincia. Un equipo del museo, conformado por dos arqueólogos y un conservador, verificaron previamente la autenticidad y estado de conservación del bien, y conversaron con la familia, que les contó que la esfera tenía ahí más de 50 años, luego de que su papá la trajera de Pejiballe de Pérez Celedón. Daniela Meneses, arqueóloga del museo, indicó que les explicaron que la tenencia de bienes arqueológicos era ilegal de acuerdo con la ley 6703 de Protección del Patrimonio Arqueológico y que por ese motivo debían retirarla. La esfera pesa poco menos de dos toneladas y mide 1.20 metros. Actualmente se encuentra en los jardines de acopio de colecciones del museo ubicados en Pavas. El museo tiene un grupo de esferas llamadas sin contexto, es decir, que su ubicación exacta y el contexto en el que se estaba originalmente no se conoce, por lo que no es posible estudiarla como parte de un sitio más complejo y amplio. Esas esferas están a disposición para ser colocadas en espacios públicos, donde medie un convenio con una entidad que se responsabilice de la protección de la misma. Dentro de esta figura se han colocado esferas en parques de Ciudad Cortés, tribunales de justicia en Osa y la más reciente en la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas, específicamente en el parque.